Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo su amiga, que se olvide que esta es su canción Vas, conmigo tú te vas, te vas a hacer algo más No puedas olvidar, conmigo vas a sentirte mejor Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Osuna, Luyan, Mambo King, Hydro, Jota